A ver, tercera puerta, oficina, entramos a un mundo nuevo, eh, jugar Ok, si, entendido, que los animatrénicos van a venir a follarme, ¿no? Lo que no saben es que yo vengo del, ay, ese grito, what the fuck, y este quien porongas es Esto no es real, claro que no, imagínate que sea real, que unos furros vengan a por ti Lo que no sabían es que eres erótico del Free Fire, pana, así que les vas a dar con tu aimbo Eh, hola mi pana Alfredo, Freddy, Freddy quieto Freddy, eh, ¿qué estás haciendo, step bro, Freddy? Oh no, step Freddy, ¿dónde estás? Me puedo mover por aquí, ok, bonita la oficina, a ver las vistas Bonitas vistas, eh, creo que es una valla, ¿no? Sí, tenemos una valla aquí, qué buena vista Y las puertas me puedo... ¡Hala! La concha de tu madre, Bob Esponja Y tremendo setup que se carga el pana, eh, mira, mira, mira Joder, sale stream, hermanos Mira, pana del teléfono, sé que me estás ayudando, me está diciendo cómo jugar Pero yo no sé, a ver, entonces puedo enfocar Esta es mi izquierda Esta es enfrente Y esta es la derecha Ok, esto, esto es literal para cuando ya estén cerquita de mí, ¿no? De que ya están acá Así de que a punto de hacerme el chiquichiqui El triqui, triqui, triquiti ¡Ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me, me, me... ¿Hola? ¡Ah! Soy... Solo chula abre la puerta Foxy, ¿no? O sea, la vi con ganas de entrar al setup y jugar Mira, aquí está el Alfredo ¡Hola, Alfredo! A ver, ok, creo que entiendo Empezamos la noche, de verdad Aquí no sé cómo me pueden entrar Porque no hay... O sea, es un cuarto cerrado ¿Cómo van a aparecer aquí? Cosas del juego que no vamos a decir por qué No hay que cuestionar al juego Y aquí, en el patio No, 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 no Les gusta mucho Se hacen un picnic aquí los animatrónicos Esto... Ah, eso es alumbrar Ok Primer peligro evadido Estoy buscando un Alfredo, no un Foxy ¿Sabes? ¡Ah! ¡Eh, eh! ¿Dónde está el cupcake? ¡Ah! ¡El cupcake! ¡Aquí hay un cupcake! ¡Cupcake! Aquí hay un cupcake Otro cupcake Y en el basurero, ¿no? ¿Basurero? ¿Cupcake? Ahí está, tres cupcakes Ya sé cómo es lo de los cupcakes Foxy, a tu casa, chaval ¿Qué coño? ¿Por qué ese ruido? Adiós, Alfredo A tu casa, gorda Chica, espérame, chica Chica, espérame Debo de encontrar tus cupcakes Ya sé, me cuesta No, pero es que ¿dónde están tus cupcakes, chica? Ya los recogí No sé qué hacer con tus cupcakes, chica ¡No hay cupcakes para ti! Quiere cupcakes, chica Pero no sé dónde están A la izquierda Sí, mira, 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 mira ¿Qué pasa si me la acerco? No, me la quiero acercar Ahí hay uno, ahí hay uno ¡Ah! Ok, entonces Aquí puede aparecer Aquí puede aparecer Aquí puede aparecer Acá Aquí Y en el basurero Pero bueno, ya, ya, ya Estamos avanzando, ¿no? Eso es lo importante Vamos avanzando De a poquito Despacito Como diría la canción, ¿no? Por donde tampoco me han llegado Es por aquí Ah, mira Justo está hablando Hablando de ese justito Alfredo Toma, Alfredo Putazo en la cara Eres muy chistoso Eso me lo dicen mucho Verga de payaso en las mañanas Y no, hombre Chistosísimo sale Mira, aquí un pastel ¿Cómo agarro ese pastel? O sea, yo vengo y abro Ok, mira Ya agarré un pastel Otro pastel Dos pasteles Pastel, 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 pastel Ahí está aquí Está aquí Está en la cámara Está en la cámara Está en la cámara Está en la cámara Hola, Alfredo ¿Cómo estás, pana? Y Foxy Foxy No Por la ventana, no Ok, mira Ya van a ser casi las tres, eh Aquí ya viene Bonnie Está diciendo algo de que Bonnie nos rompió la cámara No me lo puedo creer No puedo morir aquí ¡Vamos! Son las tres ¡Lo logré! Y algo Algo me rojó por la derecha Es Bonnie No, mira No sé dónde esté Bonnie Tengo miedo de Bonnie, pana Ay Ay, ahí está Ok, ok Esa era Bonnie Encontramos a Bonnie Encontramos al conejo malo, panas ¿Qué hora es? Cuatro Cuatro y vamos Vamos medio que bien, eh Mi cámara se va a arreglar Ya me quedé sin cámara Ahí viene chico otra vez Digo, viene Sí, es chica La glotona Coma pinga Ay, ay, ay Ahí estaba Ahí era Foxy Alfredo va a estar a mi izquierda Vas a ver 100%, te lo aseguro ¿Ya ves? Nah, 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 nah Si es que soy buenísimo Ya perdí mi cámara izquierda No me lo puedo creer Que ya te la rompe Ah, ¿y cómo le hago Si Foxy se me aparece por ahí? Valí pija, ¿no? Alfredito ¿Y cómo? O Foxy ya no me puede aparecer por ahí ¡Ah! ¿Qué coño, Foxy? No estabas ahí Solo estaba Alfredo ahí Se teletransportó Usa hacks Usó TP ¿Sabes qué? Me pone todavía muy nervioso Los pasteles Es como Es como una cuenta atrás Me pone como No he encontrado los pasteles Está siendo tarde Ayuda Me estreso Me estreso yo solo De no encontrar pasteles Porque siento que estoy No sé, como que El tiempo pasa muy rápido Me va a asustar Pim, pam, pum Uy, no encuentro a Alfredito, eh Ay, mi nene, el Alfredo Ay, qué tragedia ¿Dónde estás? Está perdido Eh, está Está de pana, eh Aquí sentado de pana Con los furros asesinos Falta uno Por la derecha ¡Ay, no, puta madre! No, la cámara, la cámara ¡Ay, no, la puta madre! Dos cámaras Ya, vale y pinga Nos quedamos con una cámara, panas ¡Ay, no, esto está muy mal! ¡No, no, no! ¡Miserum Gaming! Ya solo tengo una pantalla para hacer stream ¿Va a estar Foxy aquí enfrente? Sí, 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 la escuché ¿Para qué te asomas? Si la escuchaste Me hice la turbopaja con colgate Y me ardió Toma ya, toma ya, ya le conozco No me lo puedo creer Es esta, es esta Y me da igual que esté tentando la suerte Foxy, mi pana ¿Te moviste o no? Sí, se acaba de mover Izquierda y derecha No me lo creo que estoy escuchando No me lo creo Por favor, dime que sí Ah, no, mira Todavía es penosa Foxy Todavía dice Ok, vamos a darle oportunidad Todavía no nos sacamos los hacks Mira, mira, mira Foxy, nada Foxy, nada, nada, nada Ya te conozco bien Todas las veces que he muerto Has sido por ti De hecho, sí, todas Ninguna me ha matado chica Ni nadie Alfredito, mi pana Colleja que te llegas Quiero el pastel El otro pastel está en la puerta de enfrente ¿Cómo lo sé? Porque lo escuché Ok, ninguna Foxy Podemos ir por el pastel Me da mucho miedo decir Que no hay ninguna Foxy Y de repente que me aparezca Foxys, tepes locos Ese va a ser el nuevo apodo Que le vamos a poner Ah, ya sé Creo que ya sé No escuchas a Foxy Cuando estás en las cámaras Eh, eh Creo que entiendo Foxy es hombre Para mí siempre será mujer No me digan que me culie un hombre No, caminó Foxy Caminó Foxy Caminó Foxy No, 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 no Si se escucha Ya le decía el chispos Banda Ay, es esta Es esta Es esta Me jugó mi pinga Mi pija Aquí está Bonnie Ok, nos revisamos Se movió Foxy ¿Se movió o no se movió? No, ya estoy empezando Con las alucinaciones Banda Ah, no, mira, sí Ahí está I think Moto Moto Likes Ay, la puta madre Puta madre Puta madre Mi cámara No, mi cámara Ok, no importa Perdimos una cámara Pero no importa Así va más sencillo, ¿no? Yo lo quiero tener más sencillo Es como cuando vas en bici y dices Sin ver Así, igualito Foxy correo Foxy te estoy viendo Pesadillas de Foxy TPS Foxy TPS por todos los lados Ahora va a venir Y ahora hay que estar revisando aquí para Alfredito Mira, toma ya Ahí estás Alfredo Si te escucho no voy a tener ningún problema Foxy está en las cámaras Derecha Me salvé Alabado sea el señor No me lo puedo creer Eso, el juego me acaba de salvar ahí, eh Ahí claramente vi a Bonnie, eh Foxy está haciendo TPS Foxy Te estoy escuchando Tengo el oído agudo Te escucho con los ojos, mi pana Mira, cállate, pana Ay, son las 5 de la mañana Respira Ay, pero por qué tan tenebroso Foxy caminó Foxy Te observo, pana Foxy te observo Va a llegar la 6 a M Van a ser la 6 a M Y no voy a encontrar a Alfredo Si me va a matar Ah Hay un cupcake aquí enfrente Hola, buenas tardes Aquí Otro Y nos falta uno Aquí Tres cupcakes Toma ya Mi Alfredito No, me va a matar Fredo Me va a matar Fredo Me va a matar Fredo No, no, no los logré No lo logré Van a ser la 6 a M Y no encontré a Alfredo Ay, no 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 G-Gint Eh, sí, no Lo logré No mames, lo logré No debían atrapar a Alfredos Pero, ¿cómo? Si no agarré los Alfredos Lo pasé Y sin los Alfredos Me la pelaron ¡Zuu! ¡Zuu! Solo me costó 4 intentos ¡Vamos! Quiero un aplauso Me merezco un aplauso, hermanos Yo quiero ver puro Gigi Puro Gigi con aplausos Me costó 1 ahorita Pero estuvo sencillo Pum 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 Tú te great Por favor Crol other cop ha as